Hola amigos, en esta ocasión les voy a presentar otra compra más que he hecho a Singapur de Punta Fluke En anterior ocasión ya había hecho otro pedido Y vamos a abrir la caja Aunque aquí pone la descripción, bueno son dos kits que compré Aquí parece que solo hubiese uno, no sé, voy a abrirlo Supongo que tiene que venir completo Y vamos a ver, toda esta caja, todo este contenido que está dentro Me ha salido por 24,68 euros Incluido el envío Y vamos a verlo Hay dos kits, vamos a ver como vienen Según la descripción del producto, este kit que está aquí, que estoy abriéndolo Me costó 11,06 euros Es de la marca Fluke Por ese precio aquí no habría conseguido ni una pinza de estos, ni un cocodrilo de estos Vamos a ver, pone Fluke, Comunidad Europea 1000 voltios categoría 3, 600, categoría 4 y 10 amperios Se nota la calidad Dentro de estos cocodrilos hay dos versiones, yo les muestro otra, también que es de Fluke, no es de esta compra, sino yo ya lo tenía de otro multímetro que tenía Y viene el cocodrilo sin el aislamiento como se puede ver Este es el que he comprado ahora, viene con aislamiento O sea, doble aislamiento Metemos aquí Y aparte eso viene con esta funda o estuche o cartuchera Para meter las puntas Supongo que no las han metido aquí porque deforma el plástico y luego esto se vería como si fuese usado Y es un producto nuevo En este kit también incluye estas puntas Bueno, aquí no pone Fluke, pone Cibo Que es la marca Que comercializa, pero dentro de ellos venden también partes de Fluke Este es un kit, dentro de este kit venía esta Las puntas para tarjetas electrónicas Se nota rígido las puntas O en otra ocasión haremos las pruebas En esta ocasión solo quería mostrarles lo que trae Y un cable Es recto y el otro lado con el codo de 90 grados Vemos aquí la calidad Una sola pieza Con las estrías Categoría 3000 voltios y 4, 610 amperios Y peligro Y el símbolo de la comunidad europea Es de silicona flexible Se nota que es de calidad Como ya hemos hecho pruebas en otros vídeos de cableados de diferentes marcas De multímetros Pues a este también lo vamos a estrujar Se nota que es de calidad Este es el primer kit Este kit me valió 11,06 De esta manera es que esto viene del mercado asiático Y ahí también Fluke vende sus productos Aunque no vende los multímetros con los mismos precios Se venden otros modelos Creo que el multímetro le ponen el más al final Pero es un multímetro más económico Pero las puntas tienen que ser las mismas Porque sean económicos las puntas no van a ser de menor calidad Tienen que cumplir unas especificaciones por el tema de voltaje Igual el estuche Igual que el anterior Dejamos un costado Este kit me ha valido 13,62 Trae estas puntas Estas puntas si son de Fluke Fluke De estas puntas yo ya había visto O sea que les aseguro y garantizo que es de esta marca Yo no vendo estas marcas por si acaso Simplemente les muestro lo que he comprado Categoría 3000 voltios y 4, 610 amperios Vamos a poner aquí en un costado la bolsa Y los cocodrilos Bueno están sellados Vamos a abrirlo para que lo vean Vamos a ver como se conecta Igual Bueno esta es una punta El kit este no viene No viene Pero bueno Esta es de la punta más barata Venía aquí la verdad Creo que sin esto valía Un 3,90€ menos Y ya me lo compré Así que el precio tampoco era mucho Un 3,90€ menos Y no venía sin esto Como tenemos De la punta anterior Vamos a probar Vamos a quitar esto Simplemente para ver el cocodrilo Porque yo he comprado en otras páginas Muchas veces Y el problema es que este cocodrilo No enclava bien De otras páginas chinas Bueno esto no ha sido una página china Pero en páginas chinas Que he comprado el cocodrilo No enclava bien En este caso Si enclava bien Perfecto Hace buena unión Vamos a probar esto Bueno esto sería por aquí Perfecto Bueno amigos Simplemente les quería comentar esto Este kit Por si ustedes Querían comprar O quieren comprar Que por internet Se puede conseguir algunas cosas A precios muy módicos Y si es de esta marca Pues mejor comprarlo Por ese mercado Ya que el precio Es más económico Bueno amigos Sin más que decir Voy a poner los accesorios aquí Me despido de ustedes Y espero que les haya servido Muchas gracias Y conmigo será Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.